¿Cómo andas? En el vídeo de hoy comparamos guitarras. Sabes que estuve recibiendo varias preguntas sobre las guitarras que utilizo, que como mencioné en reiteradas ocasiones son solamente tres. Sí, tres son mis guitarras principales. Mi increíble Sir Custom Shop, la clásica Majesty the Music Man de John Petrucci y la Strandberg Siete Cuerdas Custom Shop. Y obviamente lo que me preguntan es por qué uso estas tres guitarras y lo más importante, qué diferencias sonoras o tímbricas tienen. Así que eso es lo que te voy a mostrar en este vídeo. Para hacer la comparación, ¿qué es lo que voy a hacer exactamente? Bueno, vamos a usar el mismo amplificador, la misma caja 4x12, los mismos micrófonos, mismos cables, mismos preamplificadores de micrófono, mismo conversor, todo absolutamente igual. Hasta hoy voy a estar usando la misma púa para tocar las tres guitarras, no tres púas iguales, la misma púa exacta. También voy a usar la misma combinación de micrófonos en cada guitarra, según si estoy tocando algún ejemplo en canal limpio o en canal distorsionado, para que escuches en la misma situación exacta, qué diferencias tímbricas o sonoras hay entre estos tres instrumentos. Así que no demos mucha más vuelta, vamos a los ejemplos de audio, canal limpio, canal distorsionado, tres guitarras diferentes, situación completamente idéntica. Estas son las diferencias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!